hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento microsoft está ampliando su programa de auto reparación brindando a los clientes la opción de comprar piezas de repuesto para sus controladores de xbox los propietarios tanto del controlador inalámbrico xbox elite series 2 como el controlador inalámbrico xbox estándar pueden dirigirse a la tienda online de la compañía para adquirir tableros sticks botones cubiertas y más piezas de reemplazo con esta alternativa los usuarios no tienen que depender de terceros para obtener componentes e instrucciones para intentar una reparación que podría ser mucho más económica que sustituir los controladores por unos nuevos cuyos precios se encuentran entre los 59 99 y los 179 99 varias empresas de tecnología han comenzado lentamente a ofrecer kits y piezas de reparación automática microsoft incluso ha comenzado a respaldar la legislación sobre el derecho a la reparación un paso más allá que muchos de sus rivales con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv